Becky G le está subiendo la temperatura en su video nuevo de Break a Sweat y vamos a ver los mejores momentos del video. Hey, ¿qué tal? Soy Paulina y este video me ha cambiado la vida. ¿Qué otro video te motiva para hacer ejercicio y ir de compras al mismo tiempo? En tres minutos y medio, Becky tiene el triple de outfits que yo tendré en toda mi vida y todos son increíbles. Además, hice un video inspirado por el ejercicio y baile viéndose hermosa. Yo sé que yo daría miedo, a los dos segundos estaría roja y mi maquillaje estaría todo derretido. Becky, tu habilidad de moverte de esa forma y verte como te ves es un superpoder. ¡Acéptalo! Bueno, vamos a tratar este video como una revista de moda porque con la cantidad de ropa que se pone debería de darte más que suficiente inspiración. Primero empieza con una sudadera con brillantes, luego se pone una chamarra blanca con negro y finalmente un vestido estilo camisa combinado con un baile que yo en mi vida podría hacer. Ya que vieron el catálogo de outfits de Becky, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Y qué opinaron del video de Break a Sweat? Dime en los comentarios o en las redes sociales. Y hablando de la ropa, haz clic aquí para ver los 17 peores looks de los VMAs. Gracias por ver Clever TV, yo soy Paulina Cerrilla, hasta luego. ¡No se vayan! Haz clic a la derecha para ver si Bieber fumó marihuana en frente de sus fans y haz clic a la izquierda para ver la reacción de los famosos a su foto filtrada desnudo.